Mañana lunes 16 de marzo de 2020 sale a la venta el nuevo Swiss Model Santoku Damas, un cuchillo Santoku con hoja en Damasco limitado a 1.884 unidades. Mañana sale a la venta en Suiza y poco a poco irá llegando tanto a España como a América. Eso sí, será una pieza bastante, bastante cara ya que rondará los 600 euros y como no, como no, tendréis review aquí en Big Spain. Ahora sí, vamos con el vídeo. ¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Big Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, pedazo de vídeo el que hoy os traigo porque como siempre seguro que os voy a sorprender. El modelo que hoy os traigo seguro que muchos de vosotros ni siquiera lo habéis visto, ni siquiera tampoco lo conocéis, pero antes de ir a enseñaroslo quiero haceros una breve introducción. Y es que esta versión que hoy os traigo es la 2.0 de la que os enseñé hace aproximadamente como año y medio. Para la gente que no haya visto ese vídeo, ahí arriba os les estaré dejando, que era el Victorinox Cassemesser Knife Limited Edition, ¿vale? Donde os presentaba un cuchillo, en este caso una pieza de 111 milímetros, ¿vale? La navaja para queso, la Knife Cheese, pero hecha por la Switzerland Cheese Marketing, ¿vale? Ya lo expliqué todo, toda la historia la expliqué dentro de ese vídeo, así que si queréis conocer más sobre esa sociedad, no tenéis más que ver el vídeo, ¿vale? Es una sociedad para fomentar el consumo del queso en suiza, ¿vale? En el 2010 fue la primera vez que vimos esa navaja que antes os enseñé y esta que hoy os traigo es la versión 2.0, la Victorinox Cassemesser Limited Edition 2.0, que os va a sorprender, porque es la primera vez, por así decirlo, que Victorinox introduce una herramienta nueva que hace muchos años había desechado porque no era usable, así que, bueno, o sea, hoy vais a alucinar. Así que si queréis ver esta nueva Cassemesser 2.0, solo tenéis que esperar, como siempre, a después de la intro. Bueno, pues ya estamos aquí y para abrirla vamos a compararla con la Cassemesser primera, ¿vale? Que repito, salió en el 2010 y esta que hoy os enseño, la 2.0, ha salido en el 2019, ¿vale? La presentación me gustaba mucho más la de la primera, bastante más. Repito, esta no dejaba de ser la Cheese Knife, que tenéis también review en mi canal, pero con alguna diferencia, con alguna, ¿vale? Entre otras cosas, como estáis viendo, lo que más nos llama la atención es que no lleva el logo de Victorinox y sí la Cruz Grande Suiza, ¿vale? Eso le da un toque muy especial. Recordamos que si abríamos esta, que ya os dije que tenéis antes el enlace, pues la presentación era muy muy chula y la de este año, bueno, pues no es tan chula, pero bueno, oye, es lo que hay. Repito, esto es un proyecto que encarga Switzerland Cheese Marketing a Victorinox, donde le encarga hacer una navaja para promocionar, por segunda vez, el queso suizo, ¿vale? Ya os digo, es un pedido y aprovecharon a meterle una herramienta que vais a alucinar, ¿vale? Vamos a sacarla aquí de la cajita, veis que viene presentada de esta manera, diferente, aquí viene con un librillo, no de instrucciones, aunque la parte final sí, pero bueno, nos cuenta un poquito de qué estamos hablando, ¿no? Ahí lo tenéis, es la 2.0, es aquella, pero mejorada. La garantía... Deciros que seguro que os estáis preguntando que de dónde podéis conseguir esta pieza en concreto, ¿vale? No la podéis conseguir en ningún lado, porque sólo se vendía en Suiza, a través de precisamente, pues un poquito, la web de la asociación, ¿vale? De la SCM, pero ahora mismo es realmente difícil conseguirla, pero tranquilos, porque al final del vídeo os diré sí, os iba a decir si os diré cómo podéis conseguirla o no, bueno, queda de sorpresa. Bueno, vamos a sacar esta CASM 2.0, vamos a guardar la cajita, ¿vale? Y vamos aquí a cogerla en la mano. Aparentemente es igual casi que la otra, es un poquito más gorda, porque trae una capa más, porque trae una herramienta súper, súper especial, que ahora vais a ver, ¿vale? Este modelo que estáis viendo, ya os lo dije antes, salió en el año 2019, salió el año pasado, ¿vale? Y, bueno, no la he podido conseguir ahora, la he podido conseguir ahora mismo, gracias a un gran amigo, yo hoy os la traigo aquí, en Big Spain, para que todos la veáis. En este caso, esta, CASM 2.0, lleva, o está formada, mejor dicho, de ocho herramientas, ocho funciones, que vamos a ir a ver una por una. Comenzamos, como siempre, por su hoja, hoja grande, ¿vale? Ahí la tenéis, hoja que, como estáis viendo, viene parcialmente cerrada, exactamente igual que la original, ¿vale? Que la 1.0. Con la diferencia, que la otra solo ponía los nombres, por así decirlo, y esta pone las páginas webs, la dirección de la SCM, en cuatro idiomas, en alemán, en francés, en italiano y en inglés, ¿vale? Ahí lo tenéis. Una diferencia también, con la primera versión, es que la otra llevaba aquí el slide lock, el bloqueo, en color rojo, ¿vale? No era como el cuchillo de queso de la línea oficial de Victorinox, pero en este, como estáis viendo, ya viene en liner lock, ¿vale? Eso, importante. La otra era en slide lock, con el plastiquito en rojo, en lugar de gris, y esta, como estáis viendo, liner lock, ¿vale? Una diferencia muy chula. Es mejor este seguro, ¿cómo no? Vamos a otra herramienta que tenemos por aquí, que era la herramienta principal, la herramienta estrella de la CASMESER primera. Y es, como no, esta hojita para cortar queso, ¿vale? La hoja para cortar queso. De hecho, hay otro vídeo donde yo enseño, le hago review a la navaja normal, a la navaja para queso de Victorinox, donde veis cómo la uso y también le va genial, ¿vale? Podéis buscarlo en mi canal. Luego, la punta de esta hoja, con esto cortábamos el queso, viene con los agujeritos para que no se quede pegado el queso a la hoja, con esta parte de arriba la podíamos usar como amago de tenedor, como si fuese un tenedor, para pinchar el queso que estuviésemos comiendo, ¿vale? Eso nos había llamado muchísimo la atención, la verdad, porque, bueno, era algo diferente, era algo raro, y esta hoja, pues, pues, ¿qué queréis que os diga? Repito que este diseño fue el que encargó la asociación a Victorinox en el 2010, ¿vale? Y hasta 2012 creo que nos salió la primera versión de esta en la línea normal de Victorinox. Recordad, con el logo de Victorinox, en lugar de con la cruz suiza, ¿vale? Vamos a cerrar y nos vamos a la parte de atrás, antes que nada, donde veremos que tenemos, pues, un sacacorchos, ya que, bueno, al menos aquí en España va muy asociado el tema del vino al tema del queso, ¿vale? Por lo tanto, si queremos abrir nuestra botellita de vino, pues, tenemos aquí nuestros sacacorchos, ¿vale? Esa sería otra de las funciones. Vamos a ver la anilla. ¿Para qué sirve la anilla en esta casa de meser? Pues, para nada. Muchísimas veces no sirve para nada, pero bueno. Por otro lado, aquí tendríamos el palillo, pues, yo qué sé, después de comer queso y comer pan, pues, quizás se nos meta algo entre los dientes y podemos usar nuestro palillo para, pues, para sacarnos esos restos, ¿no? Si os fijáis, no tiene pinzas. Ahora mismo no recuerdo si la del año, la anterior tenía pinzas. Fijaros, voy a comprobarlo en directo porque no me acuerdo. A ver. No, tampoco tenía. Vale, genial. Pues, no me acordaba. No tenía tampoco pinzas, ya que al final no deja de ser una herramienta, una navaja para comer, ¿vale? Para utilizar para comer y quizás no hubiera adecuado meterle pinzas. Me parece genial, también os lo digo. Y luego, chicos, otra cosa que os quiero contar que me parece que se me olvidó es que esta hoja viene parcialmente cerrada para cortar pan, ¿vale? Ya que la sierra va mucho mejor para el corte de pan, bueno, pues, la hoja principal para lo que se suele utilizar es para cortar pan. Y ahora sí, chicos, vamos a la herramienta estrella de esta Casemesser porque vais a alucinar. Si no la habéis visto todavía, vais a alucinar porque por primera vez en la historia de Victorinox, Victorinox vuelve, vuelve a fabricar una herramienta que había desechado hace algunos años. ¿Qué herramienta es? Bueno, pues ahí os estoy dejando una captura de pantalla del documental de 45 minutos que Victorinox hizo hace algunos años, ¿vale? Donde, entre otras piezas como la navaja con metro o la navaja con linterna o la navaja con peine, veis una navaja con tenedor. En ese caso lo llamaba tenedor de postre. Pero, chicos, en esta Casemesser 2.0, Victorinox nos presenta el tenedor de fondue. La primera vez que una Victorinox, podemos decir, la primera vez que se comercializa en los últimos años, Victorinox nos ofrece una navaja con tenedor de postre. Y es increíble. Bueno, con tenedor de postre no, con tenedor de fondue, ¿vale? Para después que cortemos nuestro queso, podemos utilizar nuestro tenedor para mojar en la fondue, pues cualquier cosa, tanto carne, pues fruta, lo que queráis, ¿vale? Para pinchar nuestra pieza. Y si hacemos una fondue, mojarla ahí. O sea, increíble, repito. Siempre le decimos a Victorinox que tiene que innovar, que tiene que hacer cosas nuevas. Y, repito, para mí es muy importante que después de tantos años haya cogido una herramienta que ya tenía, que había desechado porque no era utilizable y la haya vuelto a sacar. ¿Esto es cosa solamente de Victorinox? Bueno, yo creo que realmente no. Porque, repito, la Switzerland Cheese Marketing es quien encarga este modelo a Victorinox, ¿vale? Y Victorinox, hasta que no pasa un año, desde que sale a la venta, no puede comercializarla. Entonces, aquí viene la buena noticia, chicos. Y la buena noticia es que este modelo, ¿vale? Va a salir en línea, va a formar parte del catálogo de Victorinox a partir más o menos de mediados de abril de este año. No va a llevar esta cruz, ¿vale? Va a llevar el logo de Victorinox arriba, pero, repito, sí que la vamos a poder conseguir en cualquier parte del mundo. No será una edición limitada como esta, pero, ya os digo, va a formar parte del catálogo de Victorinox, por lo que podremos tener una Cheese Master, es como se llamaba, ¿cómo se va a llamar, vale? Antes era Cheese Knife, o sea, cuchillo de queso, y ahora va a ser Cheese Master Knife, ¿vale? Repito, sale a la venta en Suiza a mediados de abril, más o menos, que no me dejan decir los datos, ya sabéis. Bueno, sale a la venta a mediados de abril y esperemos que a finales de abril pueda llegar a España e incluso también cruce el charco. Así que si os queréis, si os habéis quedado con ganas de conseguir esta Casemeser, no pasa nada. Os vais a poder hacer con la misma, con el logo de Victorinox aquí arriba, y este año, el siguiente, lo que sea, porque en principio no se van a agotar. Formarán parte del catálogo de Victorinox. Pues nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ahí os dejo la comparación para que os hagáis una idea de cómo va a ser la nueva Cheese Master, ¿vale? Va a ser como esta, pero con el tenedor. Y nada más, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo sin ninguna duda es apoyándolo con un like. Para la gente que no esté suscrita, que se suscriba, y para la que sí que esté, active la campanita. Recordad que todos los productos de Victorinox podéis haceros con ellos en la web de Cuchillería Gómez de Pamplona, el colaborador oficial de Big Spain, que hacen envíos a todo el mundo, que a pesar de estar confinados en casa como estamos, ya os dije el otro día que funcionaba la tienda online. Así que cualquier cosa que necesitéis, Cuchillería Gómez de Pamplona os lo hará llegar a casa. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde sino aquí en Big Spain. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!